Hola Speakcuber, en este video te voy a enseñar cómo hacer y bueno mejorar tu look ahead si es que ya lo sabes hacer. En caso que no lo sepas voy a enseñarte cómo hacer el look ahead, así que vamos a ello. Ok Speakcuber, vamos a ver a revisar el look ahead, un paso, bueno un truco importante, si no es lo más importante que puede haber para mejorar los tiempos, me acuerdo cuando yo promediaba 20 segundos, 21 segundos y de la noche a la mañana bajé a 18 segundos, 17 segundos, de la noche a la mañana y eso fue gracias al look ahead porque me di cuenta de qué trataba el look ahead. Entonces esto lo quiero compartirles a ustedes porque también es algo importantísimo en el speedcubing y para todas las personas que quieran bajar de los 20, de los 15, de los 10, de los 8 segundos y así. Para todos los cubos les va a servir, no solamente para el 3x3 sino para el 10x10, 7x7, 5x5, 2x2, pyramids, todo, todo, todo les va a servir. Entonces vamos a empezar, no es que sea un paso en exclusiva, sino es que se puede aplicar en cualquier caso, pasando de la transición del FOSL al OLL, del OLL al PLL, les estoy hablando de estos términos porque seguramente ustedes si quieren mejorar sus tiempos ya saben de qué es OLL y PLL, FOSL, cruz, todo esto. Entonces ustedes saben que hay una transición entre la cruz y el FOSL, otra transición entre el FOSL y el OLL y otra transición entre el OLL y el PLL, entonces de eso estamos hablando. Entonces vamos a comenzar aquí, el look ahead, ¿de qué trata? En grandes rasgos es anticipar los movimientos que nosotros hacemos, normalmente cuando nosotros hacemos un PLL o un OLL por ejemplo, podemos hacerlo sin ver y sin necesidad de estar siguiendo las piezas, sino que automáticamente nuestros dedos y nuestras manos ya están acostumbrados a hacer ese movimiento. De igual manera, cuando ustedes aplican el FOSL, aplican pequeños algoritmos, porque los OLL y los PLL no son más que algoritmos, igualmente si ustedes saben FOSL avanzado o reducido, aplican algoritmos para hacer eso. Y si ustedes ya llevan tiempo aplicando su método, ya saben hacer los algoritmos automáticamente. Si recién están aprendiendo, quizá tienen que esperar un poco más de tiempo para aplicar el look ahead. Les recomiendo saber, les recomiendo saber definido ya, haber definido ustedes sus algoritmos y saberlos automáticamente sin ver, ni siquiera el PLL. Solamente con ver el caso, resolverlo sin ver. Entonces, ya sabiendo esto y teniendo en cuenta que podemos hacer los algoritmos automáticamente, vamos a aplicarlos. Voy a hacer un nuevo cubo. Y voy a hacer la cruz. Tenemos la cruz aquí y vamos a comenzar a hacer el FOSL. Este caso de aquí, por ejemplo, yo ya lo puedo hacer sin ver. Es simplemente sacar y luego insertarlo por la parte de atrás. Pero bueno, yo lo puedo hacer sin ver. Entonces, seguramente ustedes también lo pueden hacer sin ver. Solo reconociendo el caso, ya lo pueden hacer. Entonces, si nosotros podemos hacerlo sin ver, ya no tenemos que concentrarnos en esta pieza. Sino que ya reconocimos el caso, entonces lo ejecutamos. Pero vamos viendo cómo van quedando las piezas. Lo voy a hacer lento para que ustedes lo vean. Voy a hacer esto de acá, que lo que simplemente era sacar la pieza. Pero voy viendo cómo van quedando las piezas. Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer este par de FOSL y a la vez este también. Voy a seguir este par. Entonces, lo saco para poder insertar esta pieza de atrás. Pero yo ya voy viendo cómo van quedando las piezas. Entonces sé que esta pieza va a quedar aquí al momento de insertarla. Y esta pieza va a quedar aquí atrás. Entonces, lo que hago es de frente no hacer el movimiento. Ya me paso de frente, se dan cuenta. Y ya no paro ahí en ningún momento. Ahora sigo haciendo el FOSL esta pieza de acá con esto de aquí. Entonces, mientras estamos colocándola, porque esto de acá fácilmente lo podemos hacer sin ver así, simplemente insertar. Fácil de hacer eso. Entonces, mientras estamos insertando, lo podemos viendo otro par de FOSL, que sería, por ejemplo, no sé, el de acá. Este con este, por ejemplo. Entonces yo sé que al hacer este movimiento voy persiguiendo la esquina como va quedando. Y está quedando aquí. Entonces, cuando yo baje esto, esta pieza va a quedar aquí, ¿no? Claramente. Entonces, automáticamente termino esto, hago U2 para completar el algoritmo. Y sigo, ¿no? Haciendo lo mismo hasta terminar los cuatro pares de FOSL. Ya voy por el tercero, ¿ok? Hago el algoritmo. Voy viendo dónde va quedando el último par. Entonces, la lista está insertada aquí y la esquina está aquí, ¿no? Entonces, acá inserto la pieza y yo sé que al hacer este movimiento, esta esquina va a quedar aquí. Precisa para poder hacer el algoritmo. Entonces, automáticamente termino este movimiento y sigo con el otro. ¿Ok? Entonces, este... Para hacer el FOSL, les recomiendo yo de que lo hagan primero lento, para practicar el... Como lo estoy haciendo yo, para practicar el look ahead. Este, háganlo lento primero y ya saben ustedes de qué trata, ¿no? Obviamente es hacer un algoritmo y mientras estás haciendo el algoritmo, tener que buscar otro par de FOSL mientras haces el algoritmo, ¿no? Para no perder tiempo en nada. Así que, esto acá también te va a servir para todas las cosas, ¿no? No sé si estás terminando el último par y ya vas viendo cómo va quedando el OLL, por ejemplo. Estás aquí y te va a quedar una C, más o menos, ¿no? Porque tienes esto y ya, ¿no? Te queda una C. Una de las dos Cs que hay en OLL. Entonces, ya automáticamente haces esto y en el PLL, igualmente, ¿no? Acá tienes dos piezas y acá te puede tocar una G y ya automáticamente vas descartando, ¿no? De igual manera, el look ahead no solamente sirve para el FOSL, como te digo, en algunas ocasiones puede servir para el OLL y el PLL, ¿no? En transiciones, más que todo. Ahora, uno de los trucos más interesantes del look ahead es la transición de cruz a FOSL, ¿ok? Voy a enseñarles un ejemplo solamente y con eso ya es lo último. De ahí ustedes mismos son. Vamos a desarmarlo. Entonces voy a hacer mi cruz, ¿ok? Para poder anticipar aquí, tenemos que anticipar la inspección porque ustedes saben que nos dan 15 segundos de inspección. Entonces, en los 15 segundos tenemos que crear nosotros un algoritmo y ver cómo van a ir quedando las piezas, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo, no sé, tengo este bloque FOSL, ¿no? Entonces, acá puedo incluso hacer XCROSS, tengo esta pieza de aquí que se puede unir con esta. Esta puedo bajarlo aquí, simplemente. Y ahora voy a trabajar con esta y con esta de aquí, ¿ok? Entonces, ahora como yo hice esto, también tengo que ver todas las posibilidades, ¿no? Entonces, cuando yo hice esto, el bloque FOSL que yo quería salvar ya se me alobró, ¿no? Entonces, ya no puedo hacer eso. Entonces, ahora el que voy a salvar es el de aquí. Y, ajá, esta pieza de acá. Entonces, voy a ir viendo cómo van quedando las piezas para poder hacer, apenas termine la cruz, hacer y comenzar este par de acá. Entonces, vamos a colocar esta pieza aquí, subir esta de acá para tener estas dos, el azul y el rojo aquí. Entonces, ahora lo que hacemos es cuadrar simplemente esto a un lado, hacer un espacio para que entren estas dos piezas. Ajá, y ahí estamos, ¿no? Ahora, las dos piezas que yo quería están aquí, que están quedando aquí. Así que cuadro la cruz y automáticamente sigo con el par que había visto, ¿no? Y entonces aplico el Luca Head que estaba enseñándoles hace un ratito. Entonces, termino este par de FOSL y luego, este, sigo con otro par, ¿no? Que sería, por ejemplo, estos dos, ¿no? Ya está ahí. Y luego, automáticamente, yo sé que cuando coloque estos dos, esta esquina y esta arista van a formar un par de FOSL, ¿se dan cuenta? Y entonces, automáticamente lo inserta. Ah, entonces, para eso sirve Luca Head. Ustedes ya saben, más o menos, tienen una idea. Y les recomiendo que practiquen esto, lo hagan un poco lento primero y luego aumenten la velocidad con la práctica. Y espero que les haya gustado el video. Y bueno, Spikiver, espero que te haya gustado este tutorial. Si te ha gustado el video, deja tu like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!